Hay que cambiar radicalmente de tema, decir que en el día de hoy, yo publico la noticia de que Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna, regresa a la cárcel, va a cumplir la variación de la medida de coerción, recuerden que hace poco él fue dejado, le variaron la medida y estaba libre. En Atomayor, él es acusado de pertenecer a la red de narcotráfico Falcón, que está siendo juzgada esta red y que se está recabando todavía mucha información, muchas evidencias con relación a los imputados o encartados. Ahí está el señor Juan Maldonado, un cacique, un jefe del narcotráfico en el este del país, exdiputado perremeísta, su esposa es diputada en la actualidad del PRM, fue nombrado al inicio del gobierno de Luis Sabinader como director de Comunidad Digna, y era un verdadero cacique del narcotráfico en el este de la República Dominicana. Le variaron la medida y va a regresar a la cárcel en esta oportunidad al Pinito La Vega. Bueno, entonces están trabajando en este caso entonces las autoridades. Y el Ministerio Público que pidió la variación. Exactamente. Claro, porque hay elementos que comprometen la responsabilidad penal de este individuo. Muchas pruebas que me imagino darán al traste con una condena ejemplarizadora en contra de los elementos que forman parte de este tinglado. Lo que espera la población. Claro, eso es lo que quiere la población. El que esté metido en su narcotráfico, que pague con cárcel. Exactamente. Aquí o allá, donde quiera, que paguen con cárcel. Hay uno de ellos que fue extraditado esta semana también, se acogió, firmó y ya está en Estados Unidos. Y hay otros más que todavía el Ministerio Público no les ha presentado un expediente, una acusación. Es formal. Formal, luego de que el Ministerio Público se ha jactado de decir que tienen un caso blindado, pero ya tienen un año, un año, seis meses. Sí, pero es que no importa el tiempo, diciendo que la investigación sea buena y que puedan presentar. Sí, pero en 18 meses se presenta un expediente. Es que han sido demasiados, David. Cariño, 16 meses, mucho tiempo. Para un caso de narcotráfico donde se habla de que está blindado, de que tienen todas las pruebas, de que tienen todos los encartados, hay que presentar, para eso son los plazos en la justicia. Bueno. El Ministerio Público que se ponga los pantalones y que dejen de estar con esta pasarela mediática, con este vedetismo mediático de querer estar todos los días en la radio, en la televisión, en redes sociales, diciendo, tenemos un caso, lo vamos a condenar. Y cuando el juez le dice, presénteme, déjeme ver, no hay, no hay nada. Ahorita se cae el caso. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Hay muchísimos casos todavía en la justicia. Pero muchos. Muchos, hay muchos. Y todos se relacionan con el narcotráfico, con el lavado de activos. Con la corrupción. Con la corrupción desde el gobierno. Bueno, son muchos los casos. Que hay que ver entonces también, en ese sentido, recordar el caso de la lotería. Todavía nada. Ahora, en diciembre, más adelante le vamos a decir cuál es la fecha. Antes de que se vaya el año, habrá juicio. Comenzará el juicio en contra de Michel Dyssen. El famoso número 13. El hombre del 13, de Bonao. Ay, ¿cómo? ¿Operación 13? Operación 13, que era el director de la Lotería Nacional, administrador es el nombre. Administrador de la Lotería Nacional y que defraudó la confianza depositada en él, de Luis Sabina. Está callado ese tema, entonces hay que recordarlo. Ahora, hay un grupo, porque en todas partes se cuecen habas, hay un grupo de jóvenes en su natal Bonao, que van a hacer una serie de actividades para recabar fondos, para pagar los abogados que van a defender a Michel Dyssen. No, no me diga eso, David, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se lo estoy diciendo? O sea, él va a hacer lo mismo que hizo aquella vez, que tenía una enfermedad. Sí, pero él está preso. Ahora. Convocó a un grupo. Exacto. Para que lo ayude. Un grupo de esos muchachos que sus neuronas deben estar de vacaciones o jugando en su cerebro un par de cucarachas. Pero uno tiene que ver y escuchar cosas. Recabando fondos para pagar abogados a Michel Dyssen. Hay gente que no se respeta. Bueno, Dios mío. Porque la vulgaridad que cometió este tipo en un cargo como ese que le dieron. ¿Tú te imaginas? Que era para hacerse rico sin robar. Sí, está tranquilo ahí. Para hacerse rico sin robar. Bueno, tú sabes lo que gana un tipo en la Lotería Nacional, en la Administración. Claro, y el prestigio, y todo el mundo lo reconoce. Para tener prestigio hay que llegar a la posición con prestigio. Y él llegó desprestigiado. Él llegó desprestigiado. Claro que sí. Señores, antes de irnos a una pausa, decir que muchos de nosotros seguimos las novelas mexicanas. Pues en el día de hoy falleció Héctor Bonilla. ¡Ay! Un personaje que muchísimos de ustedes, yo sé, que lo recuerdan al igual que yo, en la novela La Gata. Una novela que fue extraordinaria. Muy exitosa. Muy exitosa. Una audiencia extrema en la República Dominicana y en todos los países del Caribe y en México. Así es que murió a los 83 años de edad. Tenía un tiempo aquejado de un cáncer. El cáncer está acabando. Así mismo. Andrés García, hablando de... Oh, Andrés García, también está muy grave. Una recaída baja que Andrés García, según dice su compañera sentimental, su esposa, el vicio de la cocaína lo está matando. No es la vejez nada más. A esa edad, Andrés García, ni que consumiendo cocaína... Cocaína, después de haber tenido una vida tan exitosa... Un hombre con un cáncer, con muchísimos problemas de salud. Y problemas familiares también con sus hijos. Yo creo que ya son problemas psiquiátricos de Andrés García. Sí, de verdad, muchos problemas. Y... Y ahora hay que ir consumiendo cocaína. Vi algo en él que no me gustó mucho en esta semana. Que estando interno y con aparatos puestos, unas declaraciones tan feas, hablando de su hijo y diciendo barbaridad de su hijo. Está fuera de control. Sí. Lamentable terminar de esta manera. De esta manera. Dice Lucía Méndez en un mensaje que le envió Andrés García. El que nace bonito, muere bonito. Tú sabes que ellos nunca se han querido mucho. No, no. Y en estas circunstancias, ella le manda ese mensajito. El que nace bonito, muere bonito. Y el que procede en la vida bonito, también se despide. Se suele despedir bonito. Bonito. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos en breve. Mantenga la sintonía. Dele ahí. Luna TV con el pueblo.